En primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores, a Oscar Sandia, por esta amable invitación. Al ser un nacional español siempre es un privilegio y un honor poder venir a hablar en mi país y poder presentar los distintos desarrollos que actualmente se están discutiendo en el seno del Consejo de Europa sobre la protección de las lenguas. Me gustaría también aclarar que por desgracia o quizás por fortuna, no sé cuál será el mejor término, lamentablemente no se puede hablar o no podré hablar en el día de hoy sobre la situación del informe nacional ya que como muchos de ustedes sabrán fue precisamente en diciembre que se hizo la visita al Estado español entre otras localidades aquí en Navarra pero también en Cataluña, Valencia, estuvieron en Oviedo y también obviamente en Madrid. El informe está siendo actualmente redactado por el Comité de Expertos y muy probablemente será en la plenaria del mes de marzo que será examinado con la finalidad de presentarlo al Comité de Ministros probablemente dos o tres meses más tarde. Con lo cual el proceso sigue siendo confidencial hasta que la resolución del Comité de Ministros no ha sido aprobada. Obviamente la información no puede ser tratada y es por ello por lo que no podré contestar a preguntas sobre la situación y digamos la evaluación que está haciendo incluso en el día de hoy el Comité de Expertos sobre la situación española en el último ciclo de control. No obstante supongo yo que ya que los ciclos son tan cortos, que es uno de los ciclos más cortos que existe en las distintas convenciones que hay en el Consejo de Europa solamente de tres años, obviamente en tres años hay muchos países que no se consiguen hacer grandes avances con lo cual cabría de suponer que muchos de los temas y de las preguntas y de las resoluciones que se hicieron en el último control probablemente sean también reconducidas en el presente ciclo de control. Pero veremos también al hilo de la exposición del último ponente que van a haber cambios, van a haber cambios, entraré en ello al final de mi ponencia porque precisamente Europa ha cambiado y vemos que si este instrumento quiere tocar y quiere poder dar la posibilidad a los estados de adaptarse a las nuevas necesidades es necesario que los documentos, las convenciones sean vivas y puedan entender que sin tener necesariamente que cambiar el articulado de la convención quizás la interpretación por parte de la jurisprudencia del mismo comité tiene que ser actualizada para poder tener en cuenta la situación en la que encontramos en el día de hoy. La finalidad de mi intervención primero es darles a ustedes una pincelada sobre qué es el Consejo de Europa porque yo creo que ustedes mismos estarían sorprendidos de ver cuántas personas de todo tipo de actividades, trabajos, responsabilidades suelen confundir el Consejo de Europa con la Unión Europea. Es por lo tanto una breve introducción para poder tener exactamente el concepto y la capacidad que tenemos en el Consejo de Europa de tratar sobre algunos temas específicos. Posteriormente me gustaría también hablar del por qué se ha tenido que construir una serie de mecanismos, entre ellos la Carta para la Protección de Lenguas Regionales y Minoritarias, de una determinada manera. Y quizás con ello, en la ventaja de ser un ponente que viene después de otro ponente, podemos ver el por qué se ha tenido que crear un instrumento que quizás no es un instrumento que sea perfecto, adecuado, pero que ha tenido que hacerse así si se pretendía en el momento de construcción que Europa, la Europa de los 47 miembros, pudiera dar un paso adelante. Obviamente estamos hablando, y eso hay que precisarlo, de una convención internacional. Y si queremos que los estados ratifiquen, hay que llegar a unos parámetros que sean aceptados por los estados. Si no, y vemos que es uno de los problemas actuales de la Carta, solo hay un número limitado de ratificaciones, 25 ratificaciones. Y nos podremos preguntar el por qué. Es que es un instrumento que, aun así, no siendo perfecto, aun así, con definiciones que pueden ser discutidas, nos encontramos en una situación que en Europa, varios países de la Unión Europea no han conseguido ratificar este instrumento, que es obviamente un instrumento de casi estándar mínimo. Entraremos en eso en una segunda parte. Y la tercera, quizás ya es entrar un poquito más en la Carta, sin querer dar una explicación exhaustiva, pero hablar un poco de la Carta y, sobre todo, hacia dónde vamos. Ya les digo, en feña muy reciente, en diciembre del 2018, el Comité de Mistro ha decidido cambiar prácticamente el sistema de monitoring con vistas a intentar precisamente adecuarse un poquito más a los próximos 20 años. Como habíamos dicho, hablar, por lo tanto, de estos distintos conceptos. A mí, la verdad, es que no me importa si ustedes, al hilo de mi explicación, quieren hacer alguna pregunta, quizás es más dinámico, pero si no, podemos hacerla al final como ustedes lo consideren más apropiado. Pero aquí ven ustedes, por lo tanto, cuál será más o menos la distribución. Me disculpo que las diapositivas son en inglés, pero generalmente en el Consejo de Europa se trabaja siempre en inglés y francés, que son las dos lenguas oficiales. Primera diferencia, y creo que es importante tenerla en cuenta, es que estamos hablando de una organización que tiene 47 miembros. Y obviamente, al hablar de 47 miembros, creo que todos ustedes podrán estar de acuerdo conmigo que hay que tener en cuenta la situación política, económica, de estos países, en el que hay una diferencia notoria. No quiero hacer ninguna marginalización de ninguno de los países, pero obviamente estamos hablando de distintos regímenes políticos, de distintas maneras de ver algunos de los problemas cruciales que se plantean en la Europa actual. Y por lo tanto, a diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea, ponerse de acuerdo en mecanismos, cualquier tipo de mecanismo, es muchísimo más complicado porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, si hablamos de la Carta Social Europea, cuáles son los niveles sociales existentes en un país. Para intentar que estos países, como estaba diciendo con anterioridad, puedan aceptar una serie de convenciones, hemos tenido que tener en cuenta la situación geopolítica en esos 47 países, probablemente intentando bajar un poco los niveles para poder que algunos de los países puedan, digamos, aceptar esos compromisos, ya que si no sería prácticamente imposible. Nos guste o no nos guste la situación en España, quizás no es comparable con la situación que pueda haber en determinados momentos en un país como puede ser Moldova, como puede ser Ucrania, como puede ser Georgia. Pero son miembros del Estado, son miembros del Consejo de Europa, y por lo tanto hay que tener esa capacidad para poder decidir hasta aquí, es lo mínimo que puede aceptarse. A partir de ahí, obviamente, los Estados pueden hacer mucho más, no nos limitamos a esos estándares mínimos, pero hay que llegar a un compromiso que obviamente, por ejemplo, en la Unión Europea es totalmente distinto. Sin embargo, me gustaría poner en paréntesis que al hablar de lenguas regionales y minoritarias, vemos incluso que a nivel de la Unión Europea es un tema que no han tenido competencias. Cuando hablamos de minorías, es uno de los pocos temas en el que la Unión Europea no tiene competencias de por sí. Y me gustaría invitarles a ustedes a quizás leer la resolución de fechas recientes, de noviembre del año pasado, del Parlamento Europeo, en el que precisamente se está incitando a la Unión Europea a examinar si no deberían tratar de temas sobre minorías. En principio, es una resolución, habría que hacer un cambio del tratado en algunos aspectos, pero es interesante ver que incluso en una organización que es mucho más pequeña, mucho más cohesiva, mucho más homogénea, tampoco han podido, cuando se construyó la Unión Europea, llegar a acuerdos sobre si deberían tratar o no temas de minoría. Les invito encarecidamente a leer ese documento del Parlamento Europeo porque es muy interesante y, entre otras cosas, critica el hecho de que muchos de los Estados miembros de la Unión Europea no han conseguido aún ratificar la Carta Social, sabiendo, como dije antes, que es un instrumento prácticamente de estándar mínimo. Segundo punto interesante es entender cuál es la labor principal de la organización que represento. Nuestra labor es realmente muy limitada, ya que los tres principios y los temas principales que tratamos en el Consejo de Europa es, primero, derechos humanos y, sobre todo, mediante el Tribunal Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que es el instrumento principal. Segundo principio, tiene que ser una democracia pluralista, es decir, no se aceptan en el Consejo de Europa estados autoritarios. Y tercero, tiene que ser obligado, autoritariamente, un Estado en el que se cumplen los principios de legalidad. Si estos tres requisitos no se cumplen, obviamente el Estado, en principio, no podría formar parte del Consejo de Europa. Quizás ustedes preguntarían, bueno, hay algunos de los estados en los que hay la pena de muerte, aunque después no se aplica, cómo podemos aceptar, digamos, esas diferencias que hay para que se pueda aceptar ese tipo de estados en el Consejo de Europa. Obviamente, es uno de los pocos seguimientos que se hace con mucha virulencia, porque, obviamente, si no se respetan estos tres principios, prácticamente no habría razón de ser de estar en una organización como el Consejo. Y el último, el último elemento básico sería la necesidad de buscar una situación de estabilidad en Europa, una estabilidad democrática, social, jurídica en Europa. Teniendo en cuenta estos conceptos, verán por qué se crea en el Consejo de Europa una serie de elementos que van a ser diferenciados según la situación en la que nos encontramos a nivel histórico en Europa. Como dijimos antes, brevemente, hay que saber hacer de la diferencia entre los distintos términos que se utilizan. Verán ustedes que yo estoy hablando del Consejo de Europa, pero hay otro elemento que es European Council, que para mucha gente, cuando los lee así rápidamente, parece que es el mismo órgano. Y estamos, en primer lugar, hablando de una organización internacional, mientras que en el segundo, cuando hablamos del European Council, estamos hablando de una institución dentro del seno de la Unión Europea. Con lo cual, tienen ustedes que estar bien al corriente sobre quién estamos hablando, sobre todo cuando vean ustedes algunos de los documentos que son publicados, algunas de las directrices que se cambian, algunas políticas que se oyen por televisión, por ejemplo. Hay que saber exactamente si nos estamos refiriendo al Consejo de Europa como organización internacional o quizás al Consejo Europeo como órgano dentro de la Unión Europea. Segundo elemento también importante y saber diferenciar es que hay dos parlamentos. Uno es el Parlamento Europeo que se sitúa en Bruselas, el otro es la Asamblea Parlamentaria que se sitúa en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, en Francia, con el problema adicional que las plenarias de los parlamentarios, vamos a decir de Bruselas, para hablar un poquito más claro, se reúnen siempre en Estrasburgo, en un edificio que está prácticamente dentro del Consejo de Europa y teniendo en cuenta también que muchos de los parlamentarios que pertenecen a la Unión Europea son también parlamentarios de la Asamblea Parlamentaria. Con lo cual hay veces que la persona en cuestión está hablando con una gorra, un casquete, como decimos nosotros, está hablando como si fuera un parlamentario de la Unión Europea y en otras veces está hablando como si fuera el parlamentario de la Asamblea Parlamentaria. Con lo cual aquí nuevamente tienen ustedes que tener mucho cuidado a la hora de interpretar lo que se está diciendo para saber en qué contexto esa persona determinada está hablando. Y por último, hacer también hincapié a que existen varios tribunales que protegen los derechos humanos, sobre todo los dos primeros, el último en Luxemburgo es un poco distinto, pero nuevamente hay que tener en cuenta que en Europa existen varios tribunales de carácter internacional y que tratan sobre, en algunos casos, derechos humanos. Otro de los elementos también que se ve fundamentales para ustedes entender por qué el Consejo de Europa funciona de una determinada manera, y esto es simplemente un ejemplo, es ver que en el Consejo de Europa estamos hablando de una organización intergubernamental. ¿Qué quiere decir? Es una organización que está creada por los gobiernos, para los gobiernos. Con lo cual, con ello da también un poco la respuesta de las distintas posiciones que se dijeron con anterior. Los gobiernos, ellos mismos crean la organización, son los gobiernos, ellos mismos los que pagan por la organización, y obviamente son los gobiernos, al final, que adoptan las medidas. No hace falta ser muy inteligente para saber que un gobierno, cualquier gobierno, no hablo ni siquiera del gobierno español, cualquier gobierno en el mundo, no le gusta pagar por algo y que después sea criticado. Más aún, es una responsabilidad colectiva. Así que nos podríamos preguntar si ustedes fueran representantes de los gobiernos de los 47 países, sabiendo que tenemos aquí al representante español y que él va a hacer una exposición en un determinado mecanismo de control sobre la situación en España, obviamente, salvo que la situación sea verdaderamente grave y haya un incumplimiento claro, cuando tenemos a la representante del gobierno francés, italiano, que va a venir después a hacer su intervención sobre un tema que es más o menos similar, porque los problemas son más o menos similares en Europa, obviamente, entre ellos, es lógico decir, yo no voy a criticar mucho al Estado español porque posteriormente tengo una situación que es similar y si no, ellos me van a criticar. Con lo cual, es una organización y es importante decir que, por lo tanto, está creado por los Estados y se protegen entre ellos mismos. Y lo fundamental en esta diapositiva que ustedes ven es que las partes sociales prácticamente no tienen ningún rol, mientras que en otros mecanismos que hay a nivel internacional, he puesto aquí, por ejemplo, mecanismos de las Naciones Unidas, hay una distinción tripartita en la que el Estado, por un lado, pero también los sindicatos y los empresarios, tienen el mismo poder, tienen el mismo, digamos, 33% de capacidad de voto. Eso en el Consejo no existe. Con lo cual, se tienen que buscar medidas alternativas para poder entender, escuchar y tener en cuenta las informaciones que se reciben por parte de los componentes de los grupos sociales. Obviamente, si la construcción de esta institución no se hubiera hecho así, probablemente no existiría. Y lo veremos también en cómo se desarrolla, entre otros, el mismo Tribunal para la Producción de los Derechos Humanos. Rápidamente, seguimos un poco para entender, estoy intentándose de una manera cronológica para que entiendan ustedes el porqué nuevamente de una construcción de una carta sobre lenguas que ha tenido que hacerse de una manera muy específica. Vemos, principalmente, que al principio de la creación de la organización, por los años 50, prácticamente se estaban protegiendo pura y exclusivamente los derechos civiles y políticos. Y ustedes podrían preguntarse, ¿por qué? Hay que situarse, digo, después de la Guerra Mundial, para los Estados en cuestión, son números muy limitados, se entendía que proteger derechos civiles y políticos era necesario, pero también era financialmente posible. Con lo cual, entra el tema de la economía, de los gastos, de la facilidad de los cambios, era uno de los elementos que se tienen en cuenta, es decir, podemos realizar este tipo de instrumentos. Vemos que prácticamente 30 años después entramos en la situación, teniendo en cuenta el desarrollo que hay en Europa, de poder comenzar a exigir una protección de derechos sociales y económicos. Eso en los años 50 hubiera sido prácticamente imposible en el seno de esta organización. Se tuvieron que esperar prácticamente 30, 40 años para poder empezar a decir, hay que hacer instrumentos para la protección social y económica. Y si seguimos adelante, veremos que solo, en este caso, otros mecanismos, solo se consigue pensar en las minorías al final de los años 90. Es decir que, vemos que Europa quizás no estaba preparada en los años 50, cuando se creía esta organización, para entrar en una serie de protección de derechos que se consideraban, digamos, dependiendo de los países, vuelvo a repetir, dependiendo del número de países, muy difíciles para muchos de ellos de poder cumplirlo. Por lo tanto, tiene que tener ustedes bien claro que la construcción se hace por un problema histórico, se crea en un momento específico, un problema político, cómo se crea y para quién se crea, y el tercero es la situación económica que hace que esta organización evolúe y esté evolucionando en los últimos 70 años que se celebran en el año actual. Otro elemento muy, muy, muy importante es cómo se construye el mecanismo. Vemos que el mecanismo principal del Consejo Europa, por el que se conoce el Consejo Europa, es el Tribunal Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Y vemos que en el sistema de control, para este mecanismo, y es el único mecanismo en el Consejo Europa, se establece un sistema que no tiene nada que ver, nada que ver con los otros mecanismos que he hecho referencia en la pantalla anterior. Vemos primeramente que se creó un tribunal. No hay ningún otro tribunal que se aplique en el Consejo Europa para mecanismos de control, ni para los temas sociales, ni lenguas, ni torturas, ninguno. Es el único en el que se crea un tribunal. Segundo, se crea en su momento con la idea de proteger casos interestatales. Y en segundo lugar, se permitían demandas individuales. Permitir a nivel internacional demandas individuales, pueden ustedes imaginarse lo que significa, sabiendo que el tribunal actualmente tiene más de 30.000 casos por año. Es decir, el mecanismo se crea de una manera y al final se desarrolla de otra. Pero aún así, los Estados están en una posición de decir, estamos de acuerdo en que no solo un individuo, cualquiera de ustedes, una vez que termina con los procesos nacionales, pueda elevar el caso a una jurisdicción europea, pero incluso están de acuerdo en que en el supuesto de que ustedes ganen, se paga una compensación económica. Y por último, existe, aunque prácticamente no se aplica, la posibilidad de una sanción si un Estado no ejecuta una sentencia del tribunal. Verán ustedes que realmente es un sistema bastante protector del individuo. Cuando hablamos de los sistemas que se crean posteriormente, obviamente no hay un tribunal. No estamos preparados para tener un tribunal en el que cada uno de ustedes, por un tema social, puede introducir una demanda. El tribunal estaría sumergido de demandas en Europa. No habría capacidad incluso para tratar todos estos temas. Segundo, no comienzan con una demanda. Es decir, nosotros no estudiamos en un comité de control la demanda de la persona X. Se basa en un sistema que es el propio Estado el que envía un informe. Y ustedes podrían decir, bueno, claro, si es el Estado el que envía el informe van a enviar lo que ellos quieren, el control es difícil. Más aún, sabiendo que, obviamente en la secretaría es muy difícil poder hablar todos los idiomas, sabiendo que los apéndices están escritos en la lengua del país en cuestión, solo la parte principal tiene que ser el inglés o francés, con lo cual hay elementos que complican mucho la posibilidad del secretariado y los expertos que forman parte de estos comités de entender realmente la situación del país. Otro elemento, no hay sanción prácticamente para el Estado. El artículo 8 del Estatuto que podría llegar a la expulsión no se puede aplicar. Con lo cual, y en vez de resoluciones hay recomendaciones. Con lo cual, ven ustedes la diferencia en la manera de crear estos mecanismos para proteger los derechos. Vean ustedes aquí, por ejemplo, ya entrando un poquito más en tema, cómo se crea la protección de uno de los mecanismos, que es el, nosotros le llamamos el COMEX, que es el Comité de Expertos para la protección de la Carta Europea de los Derechos de las Lenguas Minoritarias y Regionales. Verán ustedes aquí cómo tenemos un inicio que es el Estado, con lo cual ninguno de ustedes puede participar. Segundo, observaciones a su mano derecha de los grupos, digamos, observadores realmente limitados. Cada vez se está extendiendo un poco más, pero realmente el rol es limitado. Directamente en ese informe pasa, después de hacer una visita en la mayoría de los casos, pasa un comité. En este caso sería el COMEX, pero en otros grupos sería otro nombre. Con una sola excepción, que es la Carta Social Europea, hay un comité intermedio que es un comité gubernamental. Y esto es interesante porque ustedes ven que empieza el Estado, hay un comité de expertos independientes que hace un examen, se le da otra vez a un comité gubernamental la posibilidad de entrar en la valoración que han hecho unos expertos independientes para filtrar las recomendaciones antes de que llegue al comité de ministros. Es decir, que los Estados se guardan la posibilidad incluso antes de tomar las resoluciones finales de controlar un trabajo que ha hecho un grupo de personas independientes. Eso no existe en realidad en el COMEX, en el instrumento que quiero explicar hoy, pero sigue siendo, por lo tanto, un mecanismo en el que son los Estados los que envían y gracias a una visita que se hace a los países tenemos la posibilidad de contrastar un poco la información con diversos grupos que son visitados. Y repito, si no se hubiera construido de esta manera, obviamente no estaríamos hablando probablemente aquí de esta protección. y al final quizás el elemento más interesante es que el informe del comité no puede ser tocado. Obviamente son expertos independientes que hacen una valoración y en el capítulo 3 de ese informe dictan cuáles son las resoluciones que ellos creen que deberían adoptarse en ese país en ese ciclo. Nuevamente vemos que en ese apartado tercero capítulo tercero los estados antes del voto final en el comité de ministros tienen la posibilidad de cambiar las recomendaciones. No pueden cambiar el texto pero sí podrían si ellos lo deciden cambiar las propias recomendaciones dictadas por el comité de expertos independientes. Con lo cual cierto no ha ocurrido con mucha frecuencia pero se guardan unas una carta para decir si esta recomendación nos pone en una situación muy delicada o no creemos que esta recomendación esté bien planteada nos guardamos la posibilidad de cambiarla. Lo cual y veremos después en la reforma esto crea un problema porque ustedes no saben cuál ha sido la recomendación de esos expertos cuando el documento llega al público solo le llega con las recomendaciones que el comité de ministros adopta y ustedes podrían decir bueno esto es lo que los expertos han querido decir hay que mirarlo en paréntesis porque hay veces que no es exactamente eso lo que ellos pretendían pero es eso lo que llega a la opinión pública y ustedes podrían decir este comité de expertos no ha entendido la situación cómo se les ocurre poner esta recomendación sabiendo que quizás es ilógica o es muy difícil de implementar pero vemos que eso está cambiando yo creo que de una manera positiva posteriormente al final obviamente tenemos al comité de ministros que es realmente el órgano ejecutivo y es el que decide prácticamente cómo ha de interpretarse cómo ha de aplicarse los distintos mecanismos entramos en la carta ¿por qué se crea la carta? la carta muy a nuestro pesar se crea en una situación de tensión que se vive en Yugoslavia y es precisamente el congreso de autoridades locales y regionales que tiene esta idea y es la que la presenta como una iniciativa precisamente porque en la antigua Yugoslavia había personas que vivían en una situación y como el país cambia de estructura sin haberse movido de su lugar ya no estaban en el mismo lugar que antes estaban en otro país con lo cual se sentían como una minoría y había una serie de migración dentro del país que se consideraba muy problemática porque personas que no lo deseaban se estaban viendo tratadas como si fueran extranjeros distintos a la situación original del país es en este contexto de una manera somera lo estoy explicando por lo cual se considera que es una situación realmente compleja y se decide tener este mecanismo que en principio proteja a esas personas y les da el derecho a poder digamos respetar su cultura su lengua como herencia cultural sin embargo obviamente no todo puede ser aceptado en ese momento y hay una cláusula de escape que ha sido muy práctica en los años venideros que es esta carta no tiene en cuenta la situación de los emigrantes ya excluimos a un gran número de personas que se mueven entre los distintos países es decir el estado no va a darle los mismos derechos a ese tipo de personas que están moviéndose también y que pueden traer consigo todo su bagaje cultural y lingüístico segundo tienen que ser también lenguas que tengan un arraigo histórico no son cuatro personas que vengan ahora que van a decir queremos que nos den todos los derechos lingüísticos la jurisprudencia dice que tiene que ser como mínimo 100 años esto puede ser interpretado de diversas maneras pero tiene que haber por lo tanto un componente histórico tiene que haber un grupo que está residiendo en un país ya por bastantes años segundo elemento tercer elemento que es fundamental es si queremos realmente que este mecanismo sea ratificado hay que hacer un instrumento a la carta que significa no vamos a exigir que los estados cumplan con todo el articulado le damos la posibilidad al estado de decir elijan ustedes lo que quieren obviamente tiene que haber unos mínimos porque si no cualquier estado va a decir firmo este artículo nada más y ya soy un buen estudiante dentro de Europa hay unos mínimos pero se permite que el estado diga esto lo quiero esto no lo quiero esto no lo voy a cumplir prefiero no ratificar esta parte porque voy a ser criticado posteriormente no me voy a poner en una situación de autocrítica sería absurdo con lo cual ellos mismos pueden elegir lo que llamamos un sistema la carta en menú pueden elegir lo que quieren nuevamente estamos intentando hacer lo posible para que los estados puedan aceptar este instrumento después se divide la carta en dos partes una que es lo que llamamos el capítulo 2 que es el artículo 7 y después otros artículos dándole también la posibilidad de estado de decir bueno ustedes tienen el control en esta parte digamos el capítulo número 2 son todas las lenguas que hay en el estado ustedes tienen que proteger a todas las lenguas regionales y minoritarias que existen pero a unos mínimos excesivos quizás en el artículo 7 eso es obligatorio y después en los artículos los siguientes del 8 hasta el 14 se buscan unas temáticas educación justicia medios de comunicación en estos capítulo 3 ustedes pueden decidir a qué lenguas se aplican nuevamente el estado podría decir no es el caso en el usquera porque es una lengua oficial pero en otros muchos países para esta lengua para el ucraniano en alemania los medios de comunicación no esto no esto tampoco con lo cual nuevamente se hace una distinción entre las lenguas y entre lo que se puede exigir a esas lenguas vean ustedes nuevamente que se crea realmente un mecanismo que es accesible y que realmente le da al estado una gran amplitud a nivel de la rectificación sin embargo la pregunta es con todo lo que es puesto con la facilidad que se le da al estado como es que hay solo 25 países que han ratificado hay un elemento que se crea en paralelo que es la convención marco para la protección de las minorías y esta convención que entra también en vigor al mismo momento que la carta se crea protegiendo también las lenguas pero vean ustedes la subtilidad que en este segundo mecanismo del Consejo de Europa se están protegiendo las lenguas desde el punto de vista del individuo protegemos a usted tiene usted la posibilidad de acceder a la educación en esa lengua que es mucho más fácil que en la carta porque en la carta ya no se protege al individuo sino se protege a la lengua la lengua en sí es que la lengua está protegida no el individuo con lo cual demuestra la dificultad para el Estado en un mecanismo tenemos 25 en el otro hay 39 Estados miembros si ponemos todo esto digamos en el mismo paquete vemos la dificultad a la hora de crear este mecanismo para que en Europa realmente se puedan proteger y sin ánimo de crítica de ningún país podríamos preguntarnos bueno España se mencionó antes quizás no solo en este instrumento en otros también quiso ir más bien hacia el nivel alto comparándolo con otros países de ratificación hay otros países que han ratificado lo estricto mínimo hay otros países que desde mi punto de vista personal ratificaron demasiado ejemplo podría ser Polonia que hizo una ratificación prácticamente de todo lo articulado con lo cual significa que para todas las lenguas incluso la han puesto en el capítulo 3 máxima exigencia obviamente el comité de expertos no tiene más remedio que criticar 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 con lo cual eso tampoco es bueno a la hora de ratificar hay que saber más o menos lo que uno puede ratificar pero mi pregunta es cómo es posible que hoy en el año 2019 veamos que en Europa hay una gran cantidad de países que no han podido dar el paso teniendo en cuenta la flexibilidad del instrumento para ratificar ejemplos podrían ser Francia podrían ser Bélgica podría ser Italia podría ser Portugal en el que solo hay una lengua en principio que el mirandés que podría dar que hablar nos tenemos que preguntar el porqué de esta situación y si realmente queremos tener un ejercicio colectivo en Europa de la situación de las minorías lo lógico sería que más estados formaran parte porque obviamente podemos examinar solo la situación en estos 25 países curiosamente a la hora de controlar en el seno del comité de ministros los otros miembros del consejo de Europa pueden preguntar y tienen derecho al voto es decir cuando se está examinando la situación de España países que no han ratificado tienen también la posibilidad de participar en las discusiones hacer preguntas al Estado español y de votar sobre las resoluciones con lo cual parece un poco ilógico que países que no están en la medida ellos mismos de ponerse a la altura de la exigencia se les da la posibilidad de criticar a los otros que han tenido la valentía el coraje de decir vamos a intentar proteger estos derechos vemos por lo tanto a la medida que he explicado cómo se construye este sistema y vamos a entrar ahora rápidamente ya que el tiempo está avanzando en el funcionamiento en sí porque es uno de los problemas que nos estamos planteando y el por qué ha habido una reforma a la hora de hablar del funcionamiento podemos poner como ejemplo la situación en España cada tres años se exige al Estado en cuestión que presenta un informe no me estoy inventando nada creo que muchos de ustedes me conocen y hemos hablado prácticamente la mitad de los Estados no cumple con las fechas de presentación ya es un primer problema así nos planteamos es este mecanismo demasiado exigente y pide a los Estados que en tres años vuelvan a hacer un informe los informes actualmente son un poquito más cortos pero antes eran de más de mil páginas con lo cual para las administraciones cada tres años tener que hacer un informe de mil páginas quizás es un trabajo importante sobre todo por ejemplo en España en el que hay que solicitar la información a las distintas comunidades el gobierno catalán tiene que enviar la información el vasco y después hacer un documento conjunto primero el tipo de sistema es tres años y ya vemos de por sí que hay una gran dificultad para poder cumplir con eso segundo una vez que llega el informe y vuelvo a remitirme quizás al caso español que es reciente el secretariado prepara el caso e invita a un grupo de expertos generalmente entre tres a cuatro que tiene que haber juristas y sociolingüistas a visitar el país independientemente de que se visita siempre el último día la capital para hablar con los ministerios es el mismo comité de expertos ni siquiera el secretariado que elige los lugares donde quiere ir en este caso visita de España empezaron por Oviedo Pamplona Barcelona Valencia reuniéndose en Valencia con representantes de Melilla y Ceuta y después en Madrid hay veces y se intenta que los mismos expertos dicen en el próximo ciclo de control no vamos a ir a Pamplona vamos a Bilbao o vamos a ir a Galicia o intentan cada tres años cambiar un poco los lugares a visitar facilitando también el contacto con las organizaciones pero también teniendo en cuenta cuál es la situación problemática en el país es a partir de esa visita que se empieza a preparar el informe que es donde estamos nosotros y que se lleva posteriormente una vez realizada una plenaria generalmente la plenaria es uno o dos meses después de la visita y si les estoy dando esta información es para que vean ustedes el tiempo que se necesita para un informe para poder ser adoptado lo cual es fundamental con lo cual después de la plenaria y una vez que la plenaria decide el informe en sí y lo adopta se vuelve a remitir ese informe al Estado y se le dan dos meses al Estado para que pueda hacer comentario aquí ustedes pueden nuevamente decir el Estado envía el informe y después se le da nuevamente la capacidad del Estado de decir tienen ustedes algo que decir algo que comentar obviamente no se cambia el informe pero los comentarios que se reciben del Estado se ponen en un apéndisis para poder aclarar justificar la posición del Estado de algunas de las críticas que se hacen en ese informe y como dijimos posteriormente después se lleva a una discusión en el seno político comité de ministros hay veces que no hay preguntas se estudia el examen de ese informe y es adoptado pero hay otros casos le doy uno muy reciente con el informe ucraniano por ejemplo pero también fue el caso del informe español y de otros países hay veces que el informe queda bloqueado en el seno de una discusión política por un año con lo cual antes de poder publicarlo si ustedes ven desde el principio el informe español el informe de cualquier otro país quizás ya con retraso más los meses que necesitan más quizás el hecho de que el informe se bloquea a nivel político en el momento que hay un informe final la información a lo mejor tiene ya dos años y medio tres años de antigüedad entonces nos podemos plantear si el próximo ciclo llega mañana va a empezar porque son cada tres años y el Estado no ha tenido las recomendaciones cómo puede ser este mecanismo digamos dinámico suficiente para poder hacer cambiar las cosas segundo y sobre todo para proteger a los grupos que nos conllevan nuestra labor principal es intentar que las lenguas no desaparezcan y fomentar el desarrollo la educación etcétera con lo cual si tienen ustedes todo esto en cuenta no nos queda más remedio no nos quedaba más remedio que decir tenemos que hacer un cambio sino este instrumento no digo que vaya directamente al olvido pero obviamente pierde toda su legitimidad y toda posibilidad de cumplir con lo que se exige de este mismo documento con lo cual entramos en la última parte hacia dónde vamos hemos visto de dónde empezamos el por qué se tuvo que hacer así hemos visto la dificultad de poner a todo un grupo de personas que viven en Europa en común acuerdo sobre lo que hay que conseguir hemos visto cómo se construye este sistema y la protección que se da pero ahora estamos entrando en una situación en la que se cumple el 20 aniversario 20 aniversario de la carta fue precisamente el año pasado y con la experiencia que se tiene de esta situación estamos mirando hacia dónde vamos los cambios han sido varios algunos dirán ustedes finalmente hay menor protección pero tienen que verlos ustedes de una forma global primero se reconoce que informes cada tres años hoy por hoy no es el buen mecanismo y se cambia como en la mayoría como en racismo intolerancia como en la convención Marco se cambia un periodo un ciclo de control de cinco años obviamente ustedes dirán cinco años si el estado no envía la información no mencionaré el nombre de estados pero hay algunos que han incluso saltado dos ciclos tienen que enviar la información hoy y hay un retraso de cinco o seis años si ahora el ciclo es de cinco años y un estado no envía la información significa que pueden pasar diez años sin hacer un estudio a nivel del país ¿para qué sirve hacer un estudio diez años más tarde? hemos perdido una generación de niños en la escuela que no han tenido la posibilidad de estudiar una lengua por ejemplo por eso digo que no hay que verlo simplemente con cinco años sino se crean digamos un paquete alternativo que se van a incluir primera opción es que si se cambia cinco años es porque algunas de las reformas reformas legislativas por ejemplo en un plazo de tres años depende de los países es muy difícil de cambiar hay que ser honestos y no es solamente el ejecutivo es también los parlamentarios que tienen un rol y hay veces que puede si el tema es complicado pueden durar más de tres años con lo cual cinco años lo que el comité recomienda son medidas de cambio que se necesitan más tiempo pero se crea lo que ahora la terminología en inglés sería resolutions for intermediate action resoluciones de actuación o acción intermediaria se introduce que cada dos años y medio el Estado tiene que informar sobre una serie de recomendaciones que son inmediatas aquellas recomendaciones que se incluyen en el informe en un apartado específico en el que dice si no se hace en dos años y medio no sirve para nada ustedes tienen la necesidad en determinado tipo de actuación de actuar rápidamente si no queremos que realmente este tema no tenga ninguna finalidad posteriormente así que se amplía a cinco años pero se crea un sistema intermediario es decir vamos a controlar aquellas situaciones que son realmente de carácter inmediato segundo cambio que para mí es una protección para los Estados es el informe se prepara se crea ahora una medida alternativa en el que se le da a los Estados la posibilidad precisamente para que después no digan no se ha comprendido nada se le da la posibilidad al Estado de decidir si ellos quieren introducir una fase que se llama diálogo confidencial lo que significa que una vez que el informe está aprobado por el comité el Estado si cree realmente que hay un error factual podría contactar al comité de expertos y decirle mire en este apartado creemos que se han equivocado hay un error pero la decisión no es del Estado es del comité el comité puede decir en efecto ha habido un error esta información no la teníamos es muy importante hay que modificarlo o simplemente podría decir no ustedes creen que es factual nosotros decimos que no el informe queda como está pero al menos se está intentando que una vez que el Estado justifique que hay cosas que probablemente sean erróneas ya después obviamente no se puede decir que el informe está mal redactado se le vuelve a dar después posteriormente se le vuelve a dar los dos meses y lo que es fundamental ahora es que una vez que pasan esos dos meses igual que en el sistema anterior el informe será publicado automáticamente sin tener que esperar a las decisiones políticas es decir ustedes tendrán realmente un informe de una manera relativamente rápida de lo que el comité de expertos dice podrá después haber algunos cambios de las resoluciones como vimos antes a nivel político pero al menos ustedes tendrán las dos versiones de las resoluciones del comité independiente y del Estado y con ello también se evita que un informe pueda estar bloqueado a nivel político durante mucho tiempo y que ustedes no tengan la información automáticamente una vez que se reciben los comentarios será público hay otra serie de cambios adicionales que se van a introducir no quiero entrar en ellos ya que el tiempo es limitado pero me gustaría que vieran ustedes que estos cambios lo que se está intentando es actuar mucho más rápido poder distinguir entre la prioridad algunas acciones el formato también se ha cambiado para que ustedes no tengan que leerse un informe de 100 páginas en inglés con lo cual se divide en estructuras por lengua cualquiera de ustedes va al próximo informe español y en 10 páginas 6 páginas tendrán toda la información de Luzquera no tienen que estar leyendo educación medio lo cual simplifica también la distribución a nivel nacional y también la posibilidad de traducción a las lenguas cooficiales regionales porque obviamente traducir un informe de 150 páginas cuesta mucho traducir 6 páginas y distribuirla en la región cuesta mucho menos veremos si con todos estos cambios somos capaces de actualizar un poco la carta y sobre todo porque paralelamente se ha decidido también trabajar en una serie de artículos se empieza con medios de comunicación segundo con educación verán ustedes a partir de la próxima semana una nueva publicación sobre unas guías educativas de cómo fomentar en las escuelas el entendimiento de lo que son las minorías lingüísticas esperamos también que sea traducido a Olujera al catalán ya hay algunas instituciones que las están traduciendo y por último sobre todo que ha sido la crítica principal habrá probablemente a partir de finales de enero principios de febrero un nuevo mecanismo una nueva página web en el que por primera vez podrán ustedes mismos hacer sus informes nosotros no tenemos la posibilidad de decir esta lengua está mejor protegida que otra este estado está mejor está actuando mejor que otro eso no está dentro de nuestra competencia pero mediante esta página web ustedes podrán decir catalán en los últimos cinco ciclos ¿hacia dónde vamos? ¿cuánta gente ha pedido y tendrán ustedes todas las estadísticas todos los números todas las cifras para poder comparar no sólo el idioma en una región como se habló sino a nivel de la aplicación europea esto es necesario si queremos realmente dar sobre todo a los medios de comunicación esa pincelada de interés para poder hacer ellos mismos su autocrítica es decir la situación en este estado está realmente el número de personas que se han protegido está hacia eso no podemos decirlo nosotros en un organismo como el nuestro pero vamos a facilitar que ustedes todos ustedes puedan utilizar esa información en el seno de vuestras actuaciones de vuestras competencias a nivel regional y por qué no también a nivel estatal le agradezco la paciencia y espero que que hayan tenido un poquito de conocimiento ahora de hacia dónde vamos a nivel de la protección de las minorías lingüísticas muchas gracias muchas gracias gracias